¡Mira en vivo las finales del Mundial de Tango por el Canal de la Ciudad! Cientos de bailarines de todo el mundo compiten para demostrar que llevan la noche milonguera en la sangre. Martes 30, 18.30 horas, final de tango de pista. Miércoles 31, 18.30 horas, final de tango escenario. En vivo desde Luna Park con la conducción de Victoria Casaurán. Tango, hoy y siempre. Canal de la Ciudad.